Yo quiero preguntarles ¿Quién es este Job 27, 38 cuando él dijo ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba? ¿Y se regucijaban los hijos de Dios? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo? Jesús les dijo que yo me gocé con ustedes antes de la fundación del mundo No somos criaturas de tiempo Somos criaturas de eternidad Ninguno puede venir a mí Si mi padre no le trajere Y todos los que a mí vienen Yo les daré vida eterna Y los resucitaré en el día postrero Nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre Quien me los dio ¿Cómo van a perder? Pero escuchen esto Si ustedes son unas criaturas eternas Entonces nunca tuvieron un principio O nunca pueden tener un fin Porque eterno viene de la palabra Lo cual no tiene principio o fin Como somos enseñados en la bendita palabra Que teníamos compañerismo con Él Antes de la fundación del mundo Cuando alababan todas las estrellas del alba Y se regocijaban los hijos de Dios Muy allá Antes de la fundación del mundo ¿Cómo sabemos que eso no fue en el mismo tiempo? Que el Cordero fue inmolado Que cuando Dios en su gran pensamiento Nos vio gritando y regocijándonos En nuestra salvación a través de Jesús Y esta noche solo hemos recibido Una probada de antemano Esa gran gloria divina La cual será revelada en su segunda venida Toda enfermedad y tristeza serán quitadas Entonces tendremos un cuerpo Como su propio cuerpo glorioso Porque lo veremos tal como Él es La que se construyó Gracias por ver el video.